El Unicel, ¿cómo va? ¿Ha habido aceptación entre los comerciantes? ¿Y cómo van a ver si efectivamente están cumpliendo y si se encuentran? Hemos tenido resistencias naturales, porque hay mucha gente que está acostumbrada a comprar estos platos de Unicel, sobre todo los comerciantes que expenden sus productos en la vía pública y dentro de los mercados también. Hay resistencias, por supuesto, porque comprar otro tipo de producto, pues a lo mejor implica un poco más de gasto, pero es un tema de protección del medio ambiente. La verdad es que el Unicel hace mucho daño. Nosotros apelaríamos incluso a que no se use plástico, ni popotes de plástico. Lo hemos venido haciendo a través de la concientización de los propios comerciantes, de los prestadores de servicios turísticos. Ustedes se darán cuenta en varios restaurantes ya no se usa el popote, a menos que lo pida el comensal. Y estamos haciendo una campaña intensa. No es fácil porque hay una serie de prácticas y de costumbres. Y también hay muchas personas que no han alcanzado la plena conciencia del daño ambiental que se genera con este tipo de productos, pero vamos a seguir dando la pelea, por supuesto. En el tema de los policías municipales que, bueno, ya se hizo una fumigación, pero decían que estaban contaminados con bichos. Es una, como ustedes le dicen, una fake news. Miren, hay personas pues empeñadas, empeñadas en lastimar, en desacreditar, en cuestionar esta administración. Bueno, pues están en su derecho, pero lamentablemente están engañando a la ciudadanía. De repente nos sacaron que yo había autorizado mototaxis para el centro de la ciudad y todo el mundo se me indignó y recibí llamadas. Y no era cierto, por supuesto que no es cierto. Hay personas que se han dedicado a crear este tipo de mentiras y pretenden con ello generarnos un problema. A mí me preocupó cuando vi este video de que había chinches, inmediatamente llamé al comisionado. Me dijo que por supuesto que no, pero pedí que se hiciera una revisión de inmediata. Fueron con los propios policías, no se encontró una sola chinche, pero además coincidía con que al día siguiente correspondía la fumigación que se ha venido haciendo periódicamente. Y tenemos ya el certificado de la empresa fumigadora en donde no encontró ni una sola chinche. Por supuesto que son noticias, pues, tendenciosas que pretenden descalificar el trabajo de la administración. Porque como lo he dicho siempre y lo voy a repetir hasta el cansancio, no les gusta que las cosas se hagan bien. No les gusta que tengamos este tipo de programas, no les gusta que tengamos temporadas llenas de turismo. No les gusta que hayamos hecho de la cultura un factor importante y un referente a nivel mundial. No les gusta que manejemos las cosas con transparencia. No les gusta la decencia, pues, para decirlo pronto. Pero bueno, pues seguirán haciendo sus esfuerzos y nosotros seguiremos desmitiéndolos con la contundencia de los otros.